Estaba una garza blanca dándole combate a un río Compadre cántela, cántela, compadre, cántelo a usted Acierta tu corazón dándole combate al mío Compadre cántela, cántela, compadre, cántelo a usted Cántela a usted, si le tienes amor, si él siga disparando Si su ritmo es de interés, se abraza la tradición, compadre, cántela a usted Cántela a usted, si le tienes amor, si él siga disparando Si su ritmo es de interés, se abraza la tradición, compadre, cántela a usted El vecino de la esquina dijo que me iba a matar Compadre cántela, cántela, compadre, cántelo a usted Porque le dije al pasar que me preste la vecina Compadre cántela, cántela, compadre, cántelo a usted Cántela a usted, si le tienes amor, si él siga disparando Si su ritmo es de interés, se abraza la tradición, compadre, cántela a usted Cántela a usted, si le tienes amor, si él siga disparando Si su ritmo es de interés, se abraza la tradición, compadre, cántela a usted Mi mujer me dijo así, mi amor, deja la bebida Compadre cántela, cántela, compadre, cántela a usted Le dije porque mi vida, vos no me dejáis a mí Compadre cántela, cántela, compadre, cántela a usted Cántela a usted, si le tienes amor, si él siga disparando Si su ritmo es de interés, se abraza la tradición, compadre, cántela a usted Cántela a usted, si le tienes amor, si él siga disparando Si su ritmo es de interés, se abraza la tradición, compadre, cántela a usted